Bueno amigos, estamos en vivo y empezaron viendo una imagen que vale 200 mil dólares Vuelvanla a ver porque eso vale 200 mil dólares Es un arte original de un artista japonés que me dijeron el nombre Pero ahorita se me barrió bien gacho Pero es un artista que es famoso por hacer diseños tipo robóticos Del logo de Jurassic Park y eso vale 200 mil dólares por si alguien lo quiere comprar Está disponible Y bueno, pues nos encontramos primero que nada en el showroom de Universal Aquí en Nueva York Y están a punto de ver mucho de lo que va a venir para el lanzamiento de la película Jurassic World The Lost Kingdom o como se va a llamar la película en México Y entonces lo primero que vamos a mostrar es a Barbie Bueno, no es Barbie, sino es Claire Que es la muñeca totalmente en la imagen de la actriz Se me abrió bien gacho el nombre, pero el nombre de personas se llama Claire Y este que no se parece tanto a Star-Lord, digo que es Claire Pero sí tiene todo el diseño de Barbie La ropa tiene unos detalles impresionantes sobre todo esto Esto sí parece mezclilla Y esto sí parece lona Y esta ropa es más bien como de lona O sea, se ve bastante interesante y bastante real la imagen Y bueno, rápidamente les mostramos que va a haber muchos Mystery Packs Y los Mystery Packs van a incluir figuras como esta Que además tienen uno o dos puntos de articulación según la figura Entonces, este es un Raptor Que además, este es como la estrella de la nueva película Que le llaman Blue Porque es un Raptor gris con una mancha azul Eso está saliendo casi en todos Pero, por ejemplo, aquí el T-Rex se le mueve la boquita Y estos van a salir en Mystery Packs Y si no les gustan los Mystery Packs Pues aquí van a conseguirlo en el pack de tres Y va a tener una figura exclusiva Por ejemplo, este, el Rex de hasta abajo es un exclusivo Hay figuras de tres tres cuartos Y este... Una cosa maravillosa que está aquí Es que todas estas figuras que siguen Todo está hecho en escala con estas figuras Este es tres tres cuartos Y estos son los dinosaurios más o menos a la escala O sea, vean este que es un tilfosauro A ver, va Veanlo con escala con el personaje que sería Christopher Pratt Bueno, Owen Vean esto Y es más o menos la escala Entonces Poniendo a este Raptor Ya está más Sería un poquito más grande Pero aún así estos play sets están en la escala Que deberían ser Porque luego llegan estas figuras Que son dinosaurios un poquito más grandes Y que también tienen sonido Y se mueven Y luego están estos Que tienen todavía... Este por ejemplo Este no solo se mueve sino también ataca Veanle la boquita Ándele, ándele Esto no está en sonido Pero sí traen acción de golpe, ¿no? Y acá este... Este no me acuerdo dónde era ¿Era por acá? No, este no me acuerdo Bueno, no me acuerdo Pero este también se mueve Y luego vean este... Este T-Rex Está bien padrote Porque además Tiene movimiento Pero tú lo controlas desde la cola De entrada, vean De qué tamaño está Entonces Este está a escala Con estos... Con estos otros dinosaurios Pero vean, vean, vean Cómo se mueve O sea, desde aquí le puedo moverla Las manitas, ¿no? El cuello Todo lo puedes mover Pero de la cola Lo empiezas a manipular Y aquí tú puedes mover Si lo quieres mover Para la derecha Para la izquierda Que abra la boca Que la cierre Está muy padrote Y en el mismo son Llega este Que es el Mosasorio Que este además Es un juguete sumergible Que además Obviamente trae el movimiento De la boca Pero todo esto Es muy suave Y entonces Lo puedes mover Esas partes son rígidas Porque igual Lo mueves desde la cola Y bueno Tiene otro tipo de movimiento Pero este como es por agua Y este se ensambla Porque así es como viene A la venta al público Así está Se ensambla Y luego llega el malo Este es súper poseable Porque tiene puntos de articulación Aquí, aquí, aquí Acá Acá Y Tiene muchas, muchas otras cosas ¿No? Y además están estos Que están Bueno, estos ya Son los play sets Que también Tienen su articulación Y sus movimientos Y otras cosas Que pues también Resultan a veces Como Spoiler Con las películas Este T-Rex Este T-Rex Está increíble Vean nada más El tamaño De esta belleza A ver Lo voy a cargar otra vez A diferencia del otro Este pesa un poquito más Vean A ver Échate para atrás Para que me vean Para que me vean completo O sea Vean Qué tamaño está esta cosa Y este Este no tiene sonido Pero sí tiene movimiento De hecho este Me recuerda Por el tipo de plástico Y por el tipo de movimiento Me recuerda A mi monstruo Rancor de Star Wars Que además Pero déjame Lo muevo bien Perdón Pero es que Uno no puede manipularlo Con la mano Y el micrófono Bueno La cosa es que Este muchacho Le abres la boca Y esto es como Un vinil muy suave Y aquí Le caben Veinte De los pequeños dinosaurios Que salieron En los En los paquetes Se los ofrecen En el blind Le caben Veinte de esos O Le caben Diez figuras De este De tres Tres cuartos Entonces Se lo comes Y este Para cuando ya Le quieres sacar El muñeco Agarra Y le bajas La pancita Y así Lo 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 regresas A para seguir Jugando con él Entonces le caben Diez de estos Y veinte De los otros Dinosaurios Y además Va a haber juguetes De matchbox Bueno Estos son Hot Wheels Estos son Hot Wheels Que son Este Hechos así como Como llaves que hicieron Los de Star Wars De Que parecían La figura O los de Cars O todos esos Bueno Ahora son con Este sería El T-Rex Este sería El Triceratops Este sería El No me acuerdo Cuál es Perdón Pero yo no Me aprendí muy bien Los nombres De los dinosaurios Y entonces Y si no Pues aquí vienen De matchbox Estos Mira Este está bien padre Porque este es El giroscopio Y lo puedes mover Por todos lados Y es como Carito chocón Porque no se cae Me recuerda A los Weevils Y bueno También tenemos Los diseños clásicos De Jurassic Park En matchbox Y ven Aquí podrán ver Que son Matchbox Aquí está Y está Este El Jeep clásico El Jeep un poquito Más como el de la película Esta nueva Tenemos Escala de De los Jeep Wrangler Tenemos este Que es para Para jugar después Que es una catapulta Que lanza Tenemos además Uno de radiocontrol Que este Cuando ya lo andas Corriendo Este Este Corre a un lado Del Jeep Y de repente Ataca al conductor Y lo saca Esto lo hacen Con lo de radiocontrol Y los demás Ya no se No se si los quiero Mostrar o no Si A ver Vamos a mostrárselo Así de rapidito Miren Está esta máscara Que es para que se la pongan Como Como todas Pero este tiene La peculiaridad De que aquí Está el movimiento De la boca A ver Esto es para que cuando hables Miren como Como este Bueno Ahorita no me ajusté bien Pero la idea es Que cuando lo hagas Se abre la quijada Y cuando hace Cuando avientas El 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 grito grande Se escucha Y además Los ojos se mueven Cuando estás abriendo ¿Eh? Y este Se de la máscara Viene con sus garritas Que son totalmente Flexibles Tienen un plástico Muy 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 sencillo Muy suave Y podrán ver Como están Huecas Para que uno Los agarre Y aquí Y aquí Si quieren jugar Con el juego De uno Este es para el Uno attack La cosa está Después de un rato De aventarla Te avientan las cartas Y aquí está la versión De Creo que De Kerplunks Que son como Los palillos chinos O sea Que tienes que quitar Uno por uno Pero aquí también El objetivo Es salvar al azulito Y así hay más 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 juegos Entonces Este ¿Qué más les mostramos? Ah Vienen estos plush Que están bien chidos Que están Este Bueno Son El plush normal Pero Están Estas versiones Que Tienen Así Este Se vuelven Se vuelven Son Son dos formas O sea Porque Este lo puedes tener Como tu huevito Así Es el huevo Y entonces Nace del huevo Y sale Todo el El dinosaur O el dinosaurio Y entonces Ya Lo guardas Trae su cierre aquí Y entonces Ya puedes Pero de mientras Veremos Todo este Y también Chidos Y aquí Aquí hay variedad Está Este Que no me acuerdo Cual es El tipo de dinosaurio Está el Rex Y el brontosaurio Utilizará todo Pues ya no me acuerdo Cual es De todos Porque Si reprobé En dinosauriología Entonces ¿Qué más Tenemos Si Mama Imaginex Imaginex Está aquí Y este Es La joya De la corona El Big Bad Boy Esto Esto va a estar caro O sea De una vez Les digo Este vale Como 110 dólares Pero Ahí les va Porque está tan caro Uno Está enorme O sea Vean nada más El tamaño Otro Incluye Este playset Incluye Este Este carrito Y además Una figura De Owen Que Aquí no la tenemos Pero incluye eso Y el muñeco ¿Qué hace? Bueno Pues le puedes Este Activar Y cae esto ¿No? Entonces aquí ya lo ves Y cuando lo prendes Lo activas Le vas cambiando ¿Eh? Y además se enoja Bueno Casi no se escucha ya Pero Pero se enoja ¿No? Y además Tú puedes estar jugando Inocentemente Con que andas Aquí moviendo 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 Y entonces Puedes hacer que Que Pa Ataque el muchacho Y Y se escape También El jeep Y otras cosas ¿No? Este está Muy muy padre Aquí hay más Imaginex con Con activaciones Vean por ejemplo Este Este que todos sabemos Que es de la primera Película que es Escupe Entonces este Tiene aquí Sus proyectiles Entonces cuando activas También lanza El proyectil Y te lanza A tu figura ¿No? Y este Bueno pues este es De activación Un poquito más sencilla Aquí está Y se escapa El dinosaurio ¿No? Y este Es la onda Este va a ser El villano de la película Y este Cuando lo activas Lo que hace Es que Camina ¿No? Pero además Trae un sensor Que hace que Si tú mueves este También Empieza A ver Ahí está Trae el sensor De que Está aquí ¿No? Y si lo mueves También empieza A caminar A perseguirlo ¿Eh? ¿Cómo ven? Todo eso es Imaginex Va a estar muy padre Cuando Cuando lo Podamos tener En las tiendas Y estos son Prototipos Esto es lo Que se viene De Funko Para celebrar 25 aniversario De Jurassic Park Tenemos las figuras Clásicas de la película Con también Algunos de los Dinosaurios Clásicos Estos Todavía no están Como digamos Terminados Estos son los Prototipos de Funko Y este Pues están aquí Mostrándolos A nosotros Porque eventualmente Van a salir Y estarán disponibles En el mercado Ahora aquí Hay muchas otras cosas Que les voy a mostrar Más de estas figuras De los Mystery Packs Que son estos Estos son los Los que ya habíamos visto Ahí Ahí mira por ejemplo Ahí Ahí están probando Un dron Bueno no No lo están probando Pero les vamos a mostrar Porque Pues ese es un dron De control remoto Que estará Funcionando Eventualmente En Es el Terano Dron Que al menos Aquí ya se está moviendo Y este Obviamente vuela Y ¿Qué más les quiero mostrar? ¿Qué más les quiero mostrar? Bueno aquí están Para todos los fans Del Lego Las figuras básicas Del Lego Los Play 6 Empiezan así Como este Muy pequeñitos Van creciendo Como este Y luego por ejemplo Está el helicóptero Que es un playset completo El helicóptero O sea ahí está Y después viene Este Que trae Este El El cuartel de la orbe Trae a este Carnosaurio Y trae este camión Esto Todo esto viene En el mismo set Va a costar 60 dólares Y bueno Y el último set Grande Que es esta La mansión Que trae El Este El fósil Y además Trae aquí La pelea Muy Muy a la A la Godzilla Al final Y está Bien Chido Little Little Vamos a mostrarles Versiones Para Más Más Pequeñitas Para Que sean Los primeros Legos De los niños Pues están Estos Parque de Versiones Este es para Que Este digamos Que es el zoológico Para acariciar A los dinosaurios Y luego aquí Ya hay Un poquito más De acción Con un Owen Y Un T-Rex Más Fáciles De jugar Con ellos Y luego aquí Viene la línea Junior Que como verán Si siguen siendo Legos Pero no están Tan complicados Como nosotros Que les habíamos Mostrado al principio Y así está Hay varios sets Y aquí más Aquí el helicóptero También O sea El rotor Tiene movimiento Y aquí es En la puerta Se abren Y bueno Cosas así Y ahora Cosas que nunca Van a llegar a México O quien sabe Pero vean Nada más Va a haber Este Nuggets De T-Rex Estos son Este Como Botanas de dulces Este es el Cheez-it Que es una Es como una galleta salada Con sabor a queso Vean Están estos huevos Que A lo mejor llegan Estos van a estar llenos De dulces Están Estas son Galletas de animalitos Y que mejor idea La galleta de animalito Que sea de dinosaurio Y esta es La caja Y este es un 12 pack Y están los Fudge Stripes Que son Este Como pastelitos Tipo donas Este Que van a tener También cosas De llorarse par Y obviamente Para todas las fiestas Se van a encontrar Estas cosas Y ya para despedir Esta transmisión Quiero mostrarles Estos vehículos Que van a ser La envidia De todos Los niños Está La moto Con blue Que además O sea Cuando tú estás jugando Y estás Moviendo el carro Que además No corre muy rápido Para que no No tengan miedo Tú puedes estar Estar atacando Y tú la vas Moviendo La boca Y va jalando Y aquí tiene todo Para que lo Lo actives Y funcione Muy muy padre Y Si este Por si este No fuera poco Vean nada más El Jeep ¿Por qué no había Estos juguetes Cuando uno era niño? Está bien padrote El Jeep Y además Vean el detalle En el espejo Retrovisor En el lateral Y el retrovisor Ahí se alcanza A ver el T-Rex Para que sientas Todo el tiempo Que están Persiguiendote Bueno pues Compartan este video Para que vean Todo el mundo Que es lo que Se muestra aquí En Nueva York Sobre En el Showroom De Universal Con lo nuevo De la película De Jurassic Park Que es Jurassic World Estos Todos los juguetes Estarán disponibles En el mercado A partir del 16 de abril De este año La película Llegará por ahí De junio Pero Todo va a estar disponible A partir del 16 de abril Y bueno Eso es lo que nos garantizaron En Estados Unidos Pero Muchas cosas Están llegando a México Casi al mismo tiempo Es más Es muy probable Que la película Estrene en México Algunos días antes Que aquí en Estados Unidos Entonces bueno Los juguetes van a estar disponibles Desde abril Para que Pues si algo les gustó Vayan haciendo cochinito Y Y le entren La mayoría de los artículos Van a llegar a México Los Plus No estoy muy seguro Pero igual También se pueden conseguir Por importación o algo Pero lo que es Línea Mattel Todo eso Va a estar disponible En México también En tiendas de autoservicio En jugueterías Y todos estos lugares Muchas gracias por vernos Muchas gracias por compartir Estos videos Saludos a todos Ahorita como es el en vivo No podemos Dedicarnos a saludarlos a todos Pero Créanme que Ahorita los vamos a leer a todos Muchas gracias por acompañarnos Y estén pendientes De las transmisiones De juegos juguetes Y coleccionables Porque mañana empieza La Toy Fair Y entonces A ver que les vamos a contar De aquí Y pues bueno Nos espera un fin de semana Importante Movido Y así Bueno yo soy Ricardo Méndez Verdi está en la cámara Y hasta Pronto Igual Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!